Hola amigos, bienvenidos a Tú y Yo Reading Adventures. El cuento de hoy es Aprendo de Mamá por Joyce Jeffries, ilustrado por Anita Morra. A mi mamá le gusta enseñarme cosas nuevas. Nos divertimos aprendiendo juntos. Aprendo a contar con mamá. Todos los días practicamos a contar. Mi mamá me enseña a atarme los zapatos. ¡No es fácil! A mi mamá le gusta la música. Me enseña cómo bailar. Me enseña bailes divertidos. A mi mamá y a mí nos gusta jugar fuera. ¡Hay mucho que aprender! Vamos al parque. Mi mamá me enseña los nombres de diferentes animales. Mi mamá me enseña a jugar béisbol. Mi mamá es una buena jugadora de béisbol. Me enseña cómo agarrar el bate. ¡Es divertido! Mi mamá sabe muchas cosas. ¡Es una gran maestra! Fin A ver. A ver. Gracias por ver el video